Mi nombre es Adriana, trabajo en una clínica odontológica, soy higienista oral. Mi trabajo es relativamente salto del tiempo de pie, moviéndome de un lado para el otro. Todo el día estoy atendiendo también pacientes y pues me exige todo el día estar despierta. Estaba buscando un producto que me di energía porque anteriormente con los quemadores tuve muchos efectos secundarios fuertes. Entonces me recomendaron MW, comencé a consumirlo y no solamente empecé a sentir más enérgica, sino que también empecé a ver la pérdida de peso. En dos semanas me he logrado perder más de 4 kilos, se me disminuyó mucho la ansiedad y aprendí cómo comer en relaciones más pequeñas. La testigo subió la ropa y también queda mejor. Si hay una persona que quiera controlar su ansiedad, perder peso o sentirse más enérgico, les recomiendo MW sin duda. ¡Gracias!